¿Qué pedo raza? ¿Cómo estás? A mí me dio un nuevo video para mi canal, nuestro canal, nuestro canal. Pues hoy tenemos a Caco del buen Mamix, acá mi buen Fercho, ¿cómo estás, carnal? ¿Todo chido? Todo chido, todo chido. Pues bueno, manita, el día de hoy, pues, vamos a hacer una entrevista, algo un poquito diferente, pero igual va a estar súper chino, entonces, para que se queden acá en el canal, y, carnal, no sé, hay algo que quieras agregar a tú acá. Es una pura buena vibra, ¿verdad? Pues bueno, haces el cita, carnal, ¿cómo ves que si vamos a comprar algo para allá? Sí, haces el aceite, carnal. ¿Vas platicando el talgo, va? Vale, pues, vamos, vente. Bien, entonces, mami, vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué nos encontramos por acá? Yo creo que sí, güey. Una agüita, va, va, va. Son los crudos, yo creo. No, lo que dices es que no tomen. No, no tomen. Si tomen, nos inviten. Oye, carnal, queremos hacer una pregunta acá. O sea, platicanos un poco, ¿cómo surge mami, el nombre, mami? Mira, como tal, mami, es como de Facebook, güey. Yo me llamaba Fernando Emea, güey. Entonces, pues, a Chile, no, le puse el mix, güey. Pero es que en ese tiempo era muy de nicho, güey, el ponerle el mix, güey, a los nombres de DJs, güey. O sea, como casualmente, era Pablito Mix, era Rey Mix. O sea, varios exponentes del cumbiatón en ese entonces, antes de que salieran Maliki y Gogeto, habían exponentes que se llamaban DJ Peckman, Lucilito Mix, Pablito Mix, Rey Mix. Un chingo de mix, güey. Ajá. Es como la placa de los mix, güey. Entonces... Yo creo que ser Fernando Mix, ¿no? Ajá, güey. Ponerle un cruz ahí, ¿no? Que destaque. Exacto, güey. Es una chingón de nombre, a él, 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 a él. Veo, 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 veo. joder ron y como surta tu idea de yo quiero hacer esto yo quiero hacer antes de vivir yo acaso chivuco yo viví en chalco no es el valle de chalco es marilla yo viví en chalco entonces puede que yo dije en ese tiempo ya escuchaba un poquito el cumbiatón porque allá donde entró en el estado de méxico no es chalco entonces de allá tengo esa nota de que escuché el reggaetón en secundaria es cuando en un evento que hizo mi tía güey o sea mi tía acá vive en san marcos no pues éste jalate ya voy y todo el pedo güey entonces soy topo un valedor güey que es el jaciel mix ya lo conocen ustedes ahí en el canal ya saben todos acá va a estar apareciendo una foto del jaciel entonces yo vi al jaciel y rica la banda se aprendía mucho y dijo no mames a mí me gustaría que la gente igual no mames que toque o que me vea y que no mames entonces empiezo a ser dj pero te hace cuenta que yo llegué con unos vales güey en ese tiempo dj pues que empecé a hacer eventos y a esos djs que yo contrataba les decía güey enséñame sí carnal jálate y ya les decía el día qué pedo güey le caigo qué crees carnal me salió un pedo y acá yo decía así como que me aguentaba güey y otra vez y otra vez lo mismo güey y hasta que una vez dije este canal la última vez ya con este güey si no se arma ya ni pedo me lo busco y bien cagado güey porque qué crees que pasa güey de que me dice sí güey jálate me manda el lobby de su casa y todo el pedo llego y no me contesta güey y así como pendejo güey ahí esperándole y ya dije no ya me voy ya ni pedo güey y ya me voy y pasa de que me marca ya güey estoy todo que tomo güey y ya güey me fue a su cantón güey y ahí es donde empiezo a aprender a tocar a los 13 años de la gente le gusta lo que hacemos güey que pues o sea güey no le pido la mala a nadie para todos les sale el sol güey para todos esto lo único que agradezco es a la gente que escucha que apoya y pues nada sin la gente no soy nada y tampoco somos nada güey así como debe de ser como es si nos vamos a sentar usamos la vaquita para estar más tranquilo vengase haz una transición como quieras tú pues ahora sí vanita vamos a darle ya tomamos asiento vamos agüitas no nos hace falta nada más para la calor pero bueno mi carnal mi buen fer pues siguenos platicando un poquito más qué tan difícil fue para ti comenzar por ejemplo ya hace los 13 años vamos a platicar se trata relacionar con la banda estar aquí pero cómo fue el proceso al principio la gente igual a lo mejor no te aceptaba o era aceptado para ti o críticas no sé ahorita en la venta pues has tenido un buen recibimiento de la gente y tu lamenta que se ve no hay pero qué tal todo el proceso como lo como lo es que mira carnal es como como todo güey que siempre tienes el miedo güey a lo que la te va a decir güey y yo siempre muchas veces viví con eso güey las primeras veces que tocaba güey pinches nervios acá güey es una mezcla mal huevos sí mira y en ese tiempo toda la la gente bueno alcanza chinilco en los demás lugares en otros lugares eran más exigentes pero aquí en su chinilco la neta les varía que eso como tocaras mientras tú pusieras el hit del momento en ese tiempo era jake y máxima en todo ese pedo güey o sea mientras tú pusieras pablito mix que fue de pedo güey no mames la agufaba güey ya decían este güey sabe tocarlo y pasa güey de que pero déjame tomo el agua corte ya pasa güey de que en ese tiempo güey pues güey ves un pinche chamaco güey así pero imagina o sea todo el pón de esta edad güey pues ya es más rentable ajá pero imaginas un pinche chamaco de 13 años güey ahí tocando como pinche pendejo en los perreos güey y en ese tiempo era perreos güey clandestinos güey o sea los que hago mi evento acá en mi casa y meto a ciertas personas aunque estén apretadas pero en fin no con una mochila ahí en este momento el negocio era el billete ¿no? sí güey casi lo de dj bueno yo como les digo antes de ser dj era organizador de eventos entonces primordialmente tenías que entrar ahora jika haciendo eventos para que la jefe te topara güey y ya luego te metes ese pedo güey o viceversa güey pero principalmente era lo de los eventos y más que a 1585 pues sabes ustedes acá se contestan un chingo ahí están este ustedes saben nosotros hacíamos un buen de eventos ahí está el otro que era uno también de los acá hacían eventos poca madre y la gente es que es un chingón tú para tu equipo y todo eso ¿cómo fue el proceso igual? o sea tú fuiste empezaste con una tabla pequeña de dj o juntaste el bar o ¿cómo fue ese? no yo chile güey nunca tuve una tabla güey hasta después de los dos años yo creo al año güey pero sí fue juntarle y comprarla de uso y también la compré de uso o sea y desde ahí nada más tengo otra pero como casi hasta estoy más enfocado en la producción ahora sí te lo empiezo a hacer música casi ya no ocupo tanto el equipo de dj pero anteriormente fui este residente de unos lugares güey aquí en Xochitl de hecho un manche si no es llegaste a tocar las peseras ajá las peseras ahí igual en Guapa ahí en Bambú nos tuvimos que mover porque oye ahí banda ahí está la banda de guerra están practicando y vale hecho todo nosotros vamos a movernos a otro lugar igual un spot chido para ustedes para nosotros porque ya empezaste ahí un solicito vamos a vamos a darle no pero vamos a buscar ahorita por ahí allá por allá por ahí pegándole a la embarca del tren se va a dar andale el embarca del tren se va a dar bien machitado pues ahora sí ya de este lado ya no nos van a mover estupen un poquito el ruido estamos en la vía patán pero bueno mi mami marcamos un poquito algo tuya algo que has que decir sí por ejemplo lo más chusco que te haya pasado en algún evento me bajaron porque me querían romper la mano o sea algo así bueno mira lo más común güey no hace pedo güey es de que te encuentren güey o sea que pues sí güey o sea creo que una vez güey me ha pasado que en un evento mataron a un carnal güey o sea de que yo estaba bajando güey y así enfrente de mi güey estaba en un barco acá y aquí enfrente de mi güey estaba en un barco acá y aquí enfrente de mi güey un mezclomazo luego está tocando chido güey y pinches para seguir los volúmenes falla güey no sé se baja solito güey con esto así pero creo que sería muy común en el trato del ambiente de dj güey en general de los niveles todos el que hace los equipos fallamos como fue que llegaste al urban festival porque ya vieron que aquí estuvimos con mami animándole un rato tenemos para el próximo urban igual para aprender a la gente mira quién sabe si para el próximo urban esté pero neta para el carnal jaciel carnalito suerte del todo güey este vienen muchos talentos en el urban güey creo que viene Starboy este creo que vienes así el mix güey o sea porque si son iguales y todo güey de hecho el urban festival güey estaba planificado y todo güey en ese tiempo jaciel y yo trabajábamos más cercanos güey tenemos convivencias casi diarias güey no porque el final de chamba güey este entonces un día me dice oye güey voy a hacer el urban dejálate a mí y a Gabriel Vallarta igual es uno de los DJs de tal coche nos dice güey y le dijimos no pues órale pero quedaste ahí güey entonces ya está fue que güey nos avisan una semana cámara pónganse bien verga porque ya es el urban güey ya es la semana que sigue ajá y no mames o sea yo dije pues va a ser en el deporte güey no creo que vaya mucha gente güey no mames se agarró toda esa madre güey habían burros brincándose si ya también hicieron en la madre por quedarse en la madre hasta robaron funes güey hasta un despadre en el urban acá a la vida le robaron a su funes acá a mi baledora le robaron a su funes no manches la verdad estuvo estuvo el medio hardcore banda pero estuvo chingón la verdad estuvo algo algo estupendo el urban y no te agarró la verdad estuvo al estar a si es que eran que eran como 18 mil personas o sea la verdad si era un vergaño güey madral madral de gente no mames y esto porque ya tocó tocar en una hora la verdad ya tardecito donde ya estaba el pool ya ya estaba todo lleno mira entonces que crees que en ese estábamos abajo en backstage estábamos con tiba lecha güey entonces este me dice güey oye güey me puedo subirlo adelante güey entonces pasa güey de que en ese tiempo güey cuando tú te vas güey llega a vallarta güey entonces vallarta va después de mi no iba antes no no después de fin antes de mi antes de que yo me subiera también pero que crees güey que a mi no me pasó güey a mi no me dio como de fin no como de ese miedo no güey porque dije igual yo no mentalicé güey dije no güey pues es que güey si ha tocado en mil fiestas güey para una persona güey tienes que hacer bailar esa misma persona y y y y y también dije güey y y y y y andaban un chingo de banda nada más para ver al bugueto y o sea los talentos que estaban ahí antes había gente de todos los lugares si como dices había gente de Chalco, de Tapalapa, de un vergo de lugar si güey entonces pasa güey de que ves un y digo eh banda yo soy mami güey cuando digo mami güey no la gente si la gente tuvo chingo y y también otra cosa que sentí muy verga güey fue cuando acabé el set güey y me bajé güey estaba tocando creo que si vi que leally caballeras entonces no mames güey es cibida de tickets y autógrafos y acá y dices si chimbias todavía tenemos a las polis servicios y yo esto que es cuenta como que ya un poquito más grande no? se encanta el público en lo más chavo Jebre los jóvenes ahí pues me pasa mucho que la bandita que eres grande pero ya las 2 que 3 más que nada los bolsitos de primaria son los que más me topan Y te dan seguro y dices una foto No, y lo chido es que los mismos morritos, güey, les dicen a tu jefe No, este güey hace música, este güey hace videos, ¿no? Ajá Es como ese pedo, güey, de no nada más llegar al público pequeño, banda, sino acaparar en general todo el público O sea, el chito es llegarle a todo, banda Y no hay pinche necio que no coronen, la neta, como y tus boletos, güey De Lurban, güey Ahí van a aparecer videitos que van a poner Luris ¿Estás escuchando? Mamis Bienvenidos ¡Vamos! I' CEOs I'm joined in competition naez We're go And we're go We're going We're gonna make it 2 있습니다 Elsa ¡Ah Ah ¿quierantes Y Oh ¿Stop ¿Vita uh Esos ¿V contributed Para darle a la luna ¡Pues mira! Algo que estoy sintiendo muy verga, güey Es de que, pues, güey O sea, yo cuando empecé de DJ En ese tiempo no había muchos productores D.A. Stronix, ahorita D.A. de Chino También colabore con él, güey Que en ese tiempo, güey, ya tienen unos fallecos Unos tres, yo creo, dos De que sacamos unas rolas con Chino, güey Y es muy verga, güey, decir Güey, ese morro yo lo topaba Pues tocaba sus rolas, güey, antes de que yo hiciera música, güey Y ahorita se hace una música, ¿no? ¿Todo pasa eso, güey? Luego pasa de que topo naranjo, güey Y saco megabogueto, güey Ya, mami, megabogueto, güey, cabrón Está haciendo... La mami, la está rompiendo Ah, otra vez, ya la tengo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Primero que sale el mamux ahí, güey Sí, güey, o sea... O sea, pasa esa rola, güey Y estuvo naranjo en el Urban, güey Ajá Y me manda la atención en el TikTok Oye, Carmen, mándame esa rola, güey Naranjo, güey Es de los pioneros En el reggaetón aquí en México Cuando estaba el carro del Stratus Discotec Del castillo del abuelo Del caos, de la fría El castillo del abuelo también Sí, igual ya nos sucederá ya, güey ¿Ajuntos? Sí, güey O sea, la verdad, el ambiente sí está muy ñero Pero creo que es algo que se vive en el barril, güey Algo que dice el reggaetón, güey Sí, güey Empezó, o sea, que allá es el nicho, güey En Nesa creo que es el nicho, güey En Nesa, en la agrícola, güey Varia... Ahora sí que el Estado de México es el nicho, güey Pasa también, güey, de que apenas, güey Bajaba DJ Beckman aquí a Babúa, en Coapa Ajá Sí, lo iba a ver, güey Antes de bajarlo lo iba a ver, güey, ¿no? De que vamos a tal lado que va a estar Beckman, güey ¡Vá, órale! Me tomaba la fotito, ya no la tengo, güey Pero imagínate, güey, ibas a ver a Beckman, güey Y hace un mes de cita, creo, o menos Este, ya fuimos los viejos camas a la H Y creo que por ahí se viene un tecito con el Beckman Este, con el Fabián y otros artistas Que todavía están por ver, que estas son unos hitazos, güey De que ahorita también están pegados, güey Pero todavía no, no lo quiero decir No es un hecho todavía, ajá No lo digo, güey, porque Si no, ¿qué tal si se burra, güey? No hay un día, güey No, esta pegabogueto está haciendo... Güey, el boqueto lo compartan, güey Está con la rola y acá, güey La verdad está chingo, es que es un mix ahí O sea, todo cuadra, güey Es ahí donde te digo No estás haciendo las cosas, güey, porque O sea, qué pinche Que aparte de tú, güey, esa madre El TikTok, el YouTube, güey La escuchas en Astro ya también Aunque no la toques tú, güey La escuchas en de Astro, ahí Entonces, la verdad está haciendo las cosas, güey ¿Y qué crees, güey, de que eso Lo que hice de Megabogueto es lo que se hacía antes Que eran los mixeos Antes no había que Atlantes, güey Como hasta que está Amalilla, como está Bogueto, güey No estás haciendo todavía, güey Entonces, güey, pasa de que Saco esa madre, güey Pero esa no es como tal una rola Es un mixeo Ahí se llamaban antes mixeos, güey Que era, no sé Rompe la discoteca con Pac-Man que al final sí todo rola por Por el otro cantante que le dijo Ah, yo soy una oficina, güey O sea, como oficial Pero antes eran los mixeos, güey Que era meterle vasos de copiatón Estaba en D.A.D. Shrek Algo mix Empezó, de hecho, con mixeos, güey Entonces, Usiendito también Como Shakira es un mixeo, güey Ajá, todo eso Y la de esta también la rompió el morro La banda, yo siento que el género Se está saturando un poco De mucha música O sea, ya hay muchos morros que ¡Pah! 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 Y está muy verga, güey O sea, no digo que no Pero O sea, siento que va a pasar como anteriormente, güey En un tiempo, güey Se apagó el rodeador Acá en México, güey Antes de que diera el boom ¿Verdad con María, güey? Igual estaba boom con Pablito, güey En un tiempo se apagó ¡Pah! ¡Pah! Pero eso no se apagó, güey Entonces pasa, güey De que se va purgando esa banda Que no lo va haciendo chido, ¿no? Es decir, como que quieren Correr antes de aprender a caminar Y no le salen bien las cosas Y por otra cosa En vez de que disparen Como debe de ser La gente empieza a ir para abajo Y empiezan a quemar a la demás banda Sí, eso lo siento así Sí, igual Es como te digo O sea También esto ya es mucho de conectes, güey Igual el género Ahorita siento que se está ya Pues haciendo mal trips Porque Pues hay como mucho ¿Cómo te diré? Mucho hate a veces, güey O No hate Pero ya está haciendo el pedo, güey De que Ya un artista, güey Que quiere entrar al tema, güey Ya te dice Pero quita el otro morro, güey O sea, ya empiezan a bajar a gente De los temas, güey O sea Ya no Antes eso no había, güey Bajaban a los DJs O cantantes, güey De temas, ¿no? Antes se robaban las ideas, güey Ajá Pero ahorita ya Ya está yendo más hardcore Y lo más que dado El culero es que Entre La misma raza, ¿no? Entre la misma banda Que Te van para lo mismo Justo, güey Yo creo que ahí ya Y eso también se hace un poco hipócrita Para la banda Que dice Eh, no Pues es que hay que hacer unión Chido, está haciendo la unión Pero también están Bajando a gente del tema O sea, no hagan eso O sea, no hagan eso Hay que Si van a sacar algo Y es que Sáchenlo Si no quieren con ese artista Pues hagan otra rola O sea, no hay necesidad A vero Como se debe ver Sí Que se viene un proyecto Igual de Mami Ajá Pero como cantante Mami Cantante Ya vamos a fundir Los videos del Mami Ya igual Va a producir un video El Uri Para que se las gira Entonces ya Como cantante Agüeo Esto no lo hago tanto Por ese pedo, güey Pero la necesidad, güey De que A veces hay cantantes Que les dicen Güey, quiero ir por este lado O sea, por este tema, güey De que me la jaja el perreo Y ellos, güey, quieren hacer esto Y O sea, me quiero habitar Como en un tipo de temas Igual, obviamente Apoyando a la raza Que quiera seguir Que tengamos la misma línea La misma conexión, güey O sea, no soy neutro A hacer un reggaetón romántico Ni nada, güey Pero Siento que hay que Darle tiempo al tiempo Si estoy enfocado En el perreo ahorita, güey Es sacar perreo Y Ya estoy también Estoy un poquito más posicionado A ver un reggaetóncito A lo que tengo guardado Porque tengo varios reggaetones Ahí guardados Digo, no es muy fuerte La alta me dio ¿Cómo dices tú? Empecé a ver a la banda Conocí aquí Empecé a conocer a Mami Y tengo un chingo de cuantos La alta le pegan a la música Pero pues La alta no la aprenden Por lo mismo Todo es constancia Todo es constancia Si la alta no son constantes Pues la alta no va a despegar Esto a ningún lado Y la alta me emocioné Y empecé a sacar una rola Ahí Las truncientas bellas cosas Así de Ya puse ¿Ya traigo la alta? ¿La alta? La tengo ahí guardada Necesito Necesito un este Me falta el gif Ya tengo la alta Tengo toda la alta La chapa Igual que sí La sacamos acá con Mami Y que ahí también Tengo unas barras Igual esos perreos acá ¿Qué? Papi Ya para trabajar, güey La buena de conciencia, güey No vamos a ganar Tú sabes Próximamente lo estarán viendo En los canales acá De Mami De Luri Vlog Y pues no sé, ganar Estuvo demasiada agregada Entonces está súper chino En eso No conocía de ti No sabía que tenía 18 años, güey Yo tengo 19 La banda, güey La banda, güey O sea Se saca de pedo, güey Yo creo que hasta el Beckman Cuando llegué Igual se sacó de pedo Porque ya estaba mi carita del bebé, güey Es un este Sinos baby face Sí, güey No más Como el este güey del Bizarrap No, güey ¿Tú qué piensas del Bizarrap, güey? También está Este morro Tiento que la pegó también chido, güey Sí Y es que la gente también Miren, yo quiero agregar ahí un tema Que la gente dice Es que la Bizarrap no rifó Es que esto no rifó Es que banda no No todo va a ser igual, ¿no? Sí, es bastante, güey Si nosotros seguimos refrescados No va a haber un crecimiento O sea Y nosotros vamos a que Se van a aburrir Entonces es un pro y contra de todo Banda Ya de cuenta Eso es cierto De los artistas Como Malilla Como Bogueto, güey Ahorita me estoy enfocando más en Acá Si en ver el género Como está posicionándose en México Porque La industria cambió bastante Ahorita con TikTok Seguira cambiando Sí Obvio Es que Ahorita con TikTok Siento que Ahora ya no es Tanto ser Este Tu música Sin hora Dar una cara Una personalidad, güey Pues sí Era así que prácticamente Ser una imagen en TikTok Crecer en esa parte, güey Ya es mucho Es más chamba, güey Pero nada Que no se pueda lograr Pues sí Nada que no se pueda lograr Que no se pueda hacer Y si ya lo ves Entonces dale, ¿no? Papi Manifiestalo Manifiestalo Que ya se Sí, a huevo Sí Nos platicaba Hace rato, mami Que tiene una tocada Aquí en San Marcos Y otra en el bla bla, ¿no? La bla Entonces Pues vamos a ir a rato ¿A qué vas a tocar en el bla bla? A la una A la mañana No Pero ahí les va Ahí les va Es un evento ñero Ajá En el barrio Así Acá Ah, sí Eso sí Para que vean las dos partes No, o sea, lo que se hace en un bar Y lo que se hace ya Los clandestinos acá en el parque ¿Cómo andan? Acá entonces O sea, para que vean las dos caras de la moneda ¿Cómo han cambiado el género? Ok, amigos, pues ahora sí Nos salimos un ratito Porque el mamix anda ahí Dándolo todo, todo, todo O sea, como ven a ver Cómo se pone la banda Cómo es Cómo es un evento clandestino Así que vamos a darle Perreiro Mamix Ninguno coma tu baby Cómo,amous Cómo, perspectives Ahora vamos a matemos un perrerico Pero el estilo mexicano Yo tengo una gasta Pero no quiero un gatíp 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 Es que esto para aquello Dale guata 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 ta ta ba ta 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 Esto parece que yo faltase arriba a mi a tu a tu a tu a más Me la pegué a la báfida y le dije Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá ¿Por qué yo sé? ¿Y me haces sentido? ¿Por qué yo sé? ¿Por qué tan menos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no me sé, si no caes llorando por ti ¿Por qué tan menos, girl? Mi pregui sin duda para reconectar el mami Mi rey, ni complexo Yo voy por todo y me la traigo ya, guró Perreando, perreando, perreando Si mamá, si mamá, si mamá, si mamá Si mamá, si mamá, si mamá, te voy a dar bien duro Si no hablas de más Si gotta la muñera